Y ahora estoy aquí, esperando que aparezca, que la puerta se abra, y que ella aparezca. Y es que ella es tan radiante, que todos quieren salir con ella, que todos quieren bailar con ella. Ella es locura, es luz, es una estrella, es formidable y alucinante su flujo. Como me gustaría ir a la radiante con ella, probé y envié un mensaje a su teléfono. Contestó y me dijo que sí, bailaría conmigo. Y ahora estoy aquí, esperando que aparezca, que la puerta se abra, y que ella aparezca. Y llevo esperando más de una hora, y que puedo hacer yo ahora. Si no viene, me sentiré infracasada, yo solo quiero vivir a su valor. Mi corazón late a más de mil a la hora, jamás pensé que ella no vendría. Había dicho que sí, había dicho que sí a mi mensaje, y ya hace dos días, que espero aquí y ahora. Y ahora estoy aquí, esperando que aparezca, que la puerta se abra, y que ella aparezca, y que ella aparezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!